Vuelvo con miel, porque todavía no me olvido de ella Vuelvo con miel, porque el amor de tu mujer 10-4, recibido, vamos en su busca José Santana, hay problema Anoche cometí un delito, un delito imperdonable Estuve con una chica y mi mujer ya lo sabe Señor juez, condéneme, que con gusto pagaré yo mi condena Porque mucho disfruté, en aquel cuarto yo te metido entre sus piernas Forme parte usted también, y por favor condéneme a estar con ella Se lo voy a agradecer, quiero que caiga sobre mí Todo el peso de la ley Carmelo, tú eres mi testigo Que se levante el acusado y que dé detalles Lentamente fui quitándole el vestido Y por el cuello, dándole cariño Con mis manos, la acariciaba Mientras lentamente, la penetraba Ahora me dirá usted, que tan grave señor juez de mi delito Por favor condéneme, no tengas piedra de mí, se lo suplico Porque yo quiero otra vez, estar con esa mujer Y que no sea un delito Señor juez, condéneme, que con gusto pagaré yo mi condena Porque mucho disfruté, en aquel cuarto yo te metido entre sus piernas Forme parte usted también, y por favor condéneme a estar con ella Se lo voy a agradecer, quiero que caiga sobre mí Todo el peso de la ley Música 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 Música